La película es la historia de tres músicos que en algún momento tuvieron una banda en el 92 que por esas cuestiones de la vida no lograron prosperar, llevarla a un lugar de éxito y se desencontraron a partir de ahí, se separaron y nunca más se volvieron a ver y la película arranca 25 años después de eso en el momento en que sus vidas están totalmente desbalanceadas y cada uno tiene sus problemas personales y cuando surge la posibilidad de la reunión, bueno, esa reconexión va a hacer que ellos tres vuelvan de algún modo también a volver a entrar en contacto con sus vidas y a resolver ciertas cuestiones que estaban comentadas. ¿Y vos, Diego? Bueno, mi personaje que me toca es Lucas, que por un lado es el baterista y por el otro lado hoy en la actualidad es abogado que trabaja en un estudio jurídico importante, un hombre ambicioso, inescrupuloso y bueno, y también con dilemas en su vida personal, no resuelta. Y creo que este reencuentro con estos viejos compañeros también lo activa emocionalmente en cosas que tenía ahí como detenidas también, ¿no? Creo que eso es un poco el motor y la esencia de Casi leyendas. Son tres hombres que han quedado como detenidos en algún lugar, sobre todo emocionalmente, afectivamente, además de estos sueños que quedaron ahí conclusos, ¿no? Entonces creo que es una historia de vínculos y de vida que es interesante, donde hace que la gente se sienta identificada con estos tres personajes, si bien son de mundos muy diversos y los va a saber cuando se empiezan a conectar, es decir, ¿qué tienen que ver estos tres tipos, no? Y bueno, hay algo mágico que tiene que ver también con la música que los une, que los empieza como a movilizar, a conectar, a modificar ciertas conductas que ellos tienen en su personalidad, ¿no? Bien. Y por último, una curiosidad de la película, que como decías vos, Diego, tenés el personaje que es baterista, ¿no? Y Diego hace de cantante. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Si fue tomada desde el momento del guión o fue una decisión después charlada entre ustedes? Mirá, el guión, de hecho, pedía que el personaje de Lucas, que es el personaje de Diego, fuera el baterista y que el personaje del cantante fuera Diego Peretti. Igualmente lo charlamos en un momento y dijimos, che, a ver, ¿qué es una realidad? Vos sos un gran cantante y Diego Peretti el canto no era su habilidad principal, digamos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y ahí fue donde nos pareció lógico que él ocupe el lugar de la batería también. ¿Por qué? Porque primero es un lugar en el que no lo hemos visto y que es más acorde al personaje. Realmente es un personaje que es el baterista. Entonces tenía mucho más coherencia con la historia. Y además, Diego es un gran baterista y eso es algo que hasta ahora no lo hemos visto porque él ocupa otro rol en su banda y en sus shows. Entonces me pareció también que era interesante que lo pudiéramos ver ahí en los parches y la verdad que la rompe. Entonces todo salió muy bien. Yo creo que él lo había concebido así y estaba buenísimo que así sea. Él lo tenía claro y yo de primera instancia le quise transmitir mi opinión para que él esté tranquilo y no sienta ninguna presión de nada de mi lado. Decir, che, yo quiero ser el cantante. No, no, nada que ver, al contrario. Y unir, ¿entendés? En esa afinidad. Decirle, a mí me encanta ser de baterista. Convivo con todos los bateristas, los conozco muy bien. Y me encanta ese rol. Y además me parece que si no, de virtud. Si yo aparecía cantando, era como, ¿no? Estaba buenísimo. Él tenía claro que Autorreverse, la banda que ellos formaban, tenía un sonido, una estética. Me parecía buenísimo que en este caso Diego Peretti haga de la voz. Y él hizo un trabajo impecable, Diego, para cantar y para hacer también de bajista, lo mismo que Santiago como guitarrista. Exigió a todos nosotros, a los tres, un desafío. Decir, bueno, a ver cada uno, y me acuerdo que nos juntamos por primera vez en una sala, a tocar en Belgrano. Y fue un caos, pero nosotros estábamos divertidos. Nos fuimos de ahí como diciendo, bueno, suena como el orto, pero qué buena onda que le ponemos, ¿no? Lo que se ve, lo que se tiene que ver, ¿no? De la música y escuchar, está muy bien. Y está muy claro, ¿no? Y después, bueno, Juanpi, que fue un gran aliado. Papá lo damos, era músico y productor musical también, que estuvo en la peli, que nos ayudó muchísimo. Un gran compañero de él y además una persona divina. Fue un poco mi asesor baterístico, por así decirlo. ¿No? Y entonces estábamos... ¿Vos ya tocabas la batería? Yo algo, el básico lo sé, pero era genial porque lo tenía a Juanpi, ¿entendés? Que ahí, que me iba diciendo, no, fíjate al Raid, fíjate acá, fíjate, ahora viene el corte, ahora pasa al tom y viene acá y va a la chancha. O sea, cosas de baterista que a mí personalmente me ayudaron mucho, además. Nada, me cae súper bien Juan Pablo y creo que un gran trabajador y compañero de Parié, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a vos. No, gracias a vos.